Grande es nuestro Dios y Rey Creador de todo es Él Viste luz y esplendor Las tinieblas huyen hoy Oh, puertas, abranse Hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh, Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh, Yahweh ¡Manos arriba! ¡Oh, Yahweh! Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Reinos se levantarán Más sobre todos Dios está Pues a la muerte Él venció Por siempre reinará el Señor Oh, puertas abranse Hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh, Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh, Yahweh Vamos todos con las manos arriba Diga contigo Dios es Rey Él es Rey El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre 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 El reino del Señor es para siempre